Bueno, me da una de esas bien pelúas para que se confundan las firmas. Obsceno. Un par de bolas criollas. José Estela, el catcher. Sí, Estela. Yo me adelanté a eso. Oye, qué bárbaro eres. Me adelanté a lo de Braille. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Amigos, un extraordinario juego de béisbol a través de Benevisión, el canal del Mundial de Fútbol. A partir del 17 de junio, desde el 3, tendremos el baloncesto de la Liga Profesional en su segunda temporada. El próximo martes primero de febrero, cuando vemos a Estela, José Estela, el nuevo receptor, que sustituye a Braille, que a su vez había entrado como bateador emergente por Tim Spare. El atleta del año, la entrega de los premios a los atletas del año, la entrega de los premios a los atletas del año, encabezado por Andrés Galarraga. Y allí tenemos el gran duelo de mañana, Juan Carlos Pulido contra Kip Ross, a las 7 y 15 nuestra antesala. A través de Benevisión, más cerca de ti, Gonzalo. Gracias, Fernando. Viene el picheo de Urbina, trae el primero para Clemente Álvarez, que tiene un doble, abriendo un out en el sexto inning. En el tercero bateo línea a tercera, de 2-1, 1 y 1 la cuenta. Una carrera, 6 hits, 0 errores para el equipo Magallanes. Una carrera, 4 hits, un error que fue de Henry Blanco, un error que nosotros creemos que era hit. Es el total del Caracas y la cuenta entre dos bolas y un strike para Clemente Álvarez. La Facultad de Ciencia de la UCB, cuando vemos a Centeno y a la derecha. Y Centeno a la izquierda. Hacía yo que la Facultad de Ciencia de la UCB estudia posibles catalizadores para la gasolina sin plomo. El picheo malo, 3 bolas malas y un strike. 3-1. Protesta el conteo allí, el piche enlace de una seña a la umpire. Bueno, pasar al noveno bate aquí. Grave. Grave. Sí. Bola dentro y baja y le da la base. La primera sin ser intencional que concede el pitcher. Habían concedido una base intencional a Hatcher. Pero pichando es la primera que da hoy Urbina. Urbina viene mostrándose agotado desde la entrada anterior. Está saliendo Rigan, pudiera llamar a Centeno el zurdo. Solo que él aquí va a perder a Centeno hasta cierto punto si lo trae. Sí, ya lo llamó. Digo yo porque, no sé, es cuestión de esperar a ver qué movimiento va a hacer Tolman. Pero aquí como lo que está puesto es el toque de pelota, a lo mejor Tolman prefiere dejar a Tucupita Marcano para no perderlo en el futuro del juego. Así que viene Centeno a suplantar a Huguet Urbina. También va a un corredor emergente en primera base por Clemente Álvarez. Y en unos segundos estaremos de nuevo acá en el Parque Universitario de Caracas. Huguet Urbina ¿Está fría? ¿El qué? Alon Payer no. El número 9. Puro corrido ahí, Edgardo Alfonso. Edgardo Alfonso. Debería a Tucupita que toca la bola. Yo te digo, este Tolman es bruto y medio. Es que a lo mejor Tucupita no es buen tocador, cajero. No, sí. No, Tucupita tremendo tocador. Es buen tocador. Sí, sí. Amador Aria, corredor emergente en primera base por Clemente Álvarez. Y Edgardo Alfonso sale de emergente por Tucupita Marcano. Así que no quiere riesgo, Tolman. Se suponía que iba a tocar la pelota a un inning de labor en esta final con un ponche de Centeno. Se suponía que Tucupita venía a tocar la pelota. De hecho, lo va a hacer Alfonso también. Recta, slider y curva. Los picheos de Centeno. Pero él no quiere correr riesgo y prefiere traer de una vez a un derecho. En este caso, Alfonso. A batear por Tucupita. El picheo es adentro y bajo. Una bola a la cuenta para Edgardo Alfonso. Ahí está Manuel González, el coach de picheo del equipo Magallanes. Pero y Magallanes también aquí arriesgó con Clemente Álvarez. Se arriesgó, digo yo, a nivel defensivo. Sacrificó también a su receptor Clemente Álvarez para colocar un corredor emergente. Sí, aquí lo que pasa es que lo único es que aquí sin Aoya ya era con dos ojos. Obligaban a batear al tipo que estaba, al que venía a baterse, al que batea ahí. Es correcto. Aquí hay mucho inning todavía por delante. Aquí hay de todo. Lo que pasa es que normalmente en esta situación muchos Magallanes esperan que lo meten segundo para sacar el corredor. Porque si van a sacrificar y no van a robar, no necesitan al corredor rápido. Ahora toca la bola, va buscando el picheo. Se realiza el out, se sacrifica el guardo Alfonso. De piche a la segunda cubriendo el inicial. Va a segunda a Mador Arias. Y viene a batear Brian Hunt. Pero vendrá Donald Strange a lanzar. Ya está saliendo Phil Regan. Esta es la labor que le pidieron a Centeno. Y la termina con esta actuación. Bueno amigos, nosotros vamos a esperar que esté listo Donald Strange que viene a hacerse cargo del boxeo en este gran duelo entre los eternos rivales. Ya regresamos. Hola. 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 Donald Strange, amigos, el nuevo lanzador. Ya está listo para enfrentar en este turno crucial a Brian Hunter. Gonzalo. Gracias, Fernando. Ahí está en segundo el corredor Arias. Hunter batea y le canta en el primer strike. Un slider de Donald Strange. Tiene dos inicio, un tercio de actuación. Ha permitido, no ha permitido carrera. No le han bateado de hit. Ha ponchado un hombre y no ha concedido boletos. Rector slider y una bola de tenedor que es una pelota que se hunde al llegar a home plate. Ahí va Machucón, el lado izquierdo del plato, foul y la cuenta en dos strikes para Brian Hunter. El receptor Estela avisándole a todos sus compañeros, como es el único jugador de todo el equipo que está al campo, que está de frente a los otros restantes. Que hay un out. Era la seña que él hacía. Hay un out, hay un out. Se quedó calentando Omar Dahl, Gonzalo. Por si acaso le llega el turno a Oscar Azúcar. También está en el derecho Terry Clark. Y ahí está todo el resto del bullpen fuerte. El lanzamiento es bajo y la cuenta ahora es de una bola y dos strikes para Hunter. El equipo Caracas tiene ahora a Clark y a Lahl. Son los dos hombres de los cuales dependerían de necesitar ayuda Donald Strange. Una bola, dos strikes para Hunter. Bola baja y la cuenta es de dos y dos. Estuvo bien Estela allí, la pelota esa le dio a la tierra, vean ustedes. Esa es la bola de tenedor que es la que se entierra al llegar al home plate. Y es una pelota que lanzada, si es muy bajo el lanzamiento, tiende a enterrarse en la parte de atrás del home plate. Peligroso es cuando le pega la goma porque entonces rebota mucho más rápidamente porque es raro rebotar de una zona de goma. Tiempo pidió la ampaya. Y el strange que ya estaba haciendo su movimiento de lanzar. El tiempo lo concedieron bastante tarde los ampaya. La comparación de los relevistas, 2.25, la efectividad de los relevistas del Magallanes, 3.38, la del Caracas. En esta serie, tres carreras permitidas, los navegantes 5 al Caracas. Claro, todo esto tiene mucho que ver el juego de ayer donde el relevo del Caracas fue bateado. Línea por segunda de Chorbao la tiene allí, se le escapa la bola. Sigue para la goma el corredor. Viene Jotter y anota en el error de Cáceres. La pelota se enterró. Él iba a ir de frente en la velocidad del Magallanes en la pierna del corredor Arias. Le ha dado la ventaja al Magallanes. Vean ustedes la jugada. La pelota en el momento de ir a tirar se le escapó de la mano. Ya no había tiempo en la goma porque Arias iba volando con la carrera de la ventaja. Ahora, aquí hay que poner error a la segunda base, Cáceres. Un error realmente costoso el que ha cometido aquí Edgar Cáceres. Allí en su apuro por sacar la pelota del guante para dispararla inicial. Lo que hizo fue desviarla con una distancia suficientemente alejada de él la pelota para que anotara Amador Arias. Sí, señor. Se va al frente ahora el Magallanes. Dos carreras a una. En el octavo mínimo. Esta jugada tiene mucho que ver la decisión mal tomada de Cáceres. Cáceres estuvo dudoso. Sí, estuvo dudoso. Entonces, claro, el momento de tomar la decisión Cáceres le estaba mal parado para tomar la pelota. Y fuera de balance. Y esto fue lo que lo llevó a no tener un buen dominio de la pelota. Carlos García hoy tiene un hit en tres turnos. Pidió la franca allí Estela, pero no salió el corredor Hunter. Que va a salir en cualquier momento. Hay un out. Hunter es un buen corredor. Va a cubrir la segunda en caso de que salga el robo. Se vira French allí para tratar de tenerlo cerca de la almohadilla. En el que irá a cubrir en segunda será Cáceres. Se vira de nuevo sin problemas allí el corredor Hunter. El juego dos por una a favor del Magallanes que acaba de anotar en la carrera de la ventaja aquí en el octavo inning. Con un out. Arias anotó desde segunda ante un error en el segundo a base Cáceres. Tres veces seguidas se vira de French. Tratando de mantener a Hunter cerca de la almohadilla. Ha venido sacando de abajo este juego poco a poco el Magallanes. Un intenso dominio de Urbina que tuvo una gran actuación. Y que está perdiendo injustamente ahora el juego. El picheo es adentro y es la segunda bola mala para Carlos García. Por supuesto tampoco merece perder Grinsley. Ambos han realizado una labor extraordinaria. Pero uno de los dos no necesariamente tenía que perder. Pero su equipo tenía que perder. Algo de los dos tenía que perder. Bien, ahora puede estar saliendo Hunter con dos bolas malas. Bateando con luz verde García. Cuidado con Hunter que va a salir. Se fue Hunter. Bola. Ahí va el tiro al Cáceres. Quieto. Quieto en segunda. Quieto en segunda. Con el robo. El lanzamiento fue un poquito alto. Dos bolas malas. Ahora va a tres bolas malas. Para el bateador Carlos García. Y no duden que la cuarta bola se la den para bajarse con Azúcar y vengan con Dal. Vamos a ver. Cuarta bola. Y entonces viene Dal y traerán a fichar a Dal a Azúcar. Corredor en segunda. Coronado. Cuarta bola malintencional. Cuarta bola es intencional. Vamos a ver si sale Regan ahora. Sale Regan. Ya salió Regan. Sale Regan. Y va a traer a Dal para ficharle a Azúcar. Ya lo llamó. Ah, viene el zurdo. Bien amigos. Se está siguiendo el librito aquí en el juego. Ha sido un juego extraordinario. Y nosotros regresamos. Cuando ya esté listo Bar Dal para enfrentarse a Azúcar. De nuevo amigos con todos ustedes. Cuando Omar Dal se convierte en el cuarto lanzador en esta entrada por el Caracas. La entrada la inició Huguet Urbina dándole boleto a Clemente Álvarez. Que fue sustituido por Amador Arias como corredor emergente. Al dar este boleto a Urbina. Cuando vemos la actuación de Dal. En esta. En el round robin. Seis entradas. Cuatro hits permitidos. Cuatro ponches. Cuatro boletos. Tres entradas de labor. Un juego ganado. Curva. Es su mejor envío. La curva contra los batedores zurdos. Recta. También. Una recta que sorprende. Y un buen cambio de velocidad. Tiene Omar Dal. Luego del boleto a Clemente Álvarez. Edgardo Alfonso. Debateador emergente. Se sacrificó. Para permitir el avance a segunda. De Amador Arias. Allí vino entonces Donald Strange. Ese turno de Alfonso. Lo lanzó José Centeno. Strange vino contra Hunter. Y se produce la desafortunada jugada para Alfonso. Un error. Que debe estar pesándole mucho. Porque ha permitido que el Magallanes se vaya adelante. Ahora tenemos a Omar Dal. Contra Oscar Azúcar. Y se quedó calentando Terry Clark. De manera que si le llega el turno a Raven. Es probable. Que el manager Regan. Traiga hasta un quinto lanzador en este inning. En la persona de Terry Clark. Gonzalo. Gracias Fernando. Ahí tienen ustedes ya a Oscar frente a Dal. El lanzamiento es adentro. Primera bola mala. Una bola la cuentan a Oscar. Luis Raven es el que le sigue. Y tendrá que ver. A Terry Clark. Si llega a batear. Hay un out. Hay corredores en primera y segunda. El juego dos a uno a favor del Magallanes. En este principio del octavo inning. Curva afuera y baja. Dos malas. La cuentan a Oscar. Es un lanzamiento. Que es muy efectivo. Frente a los zurdos. Pero. En este caso. Le salió demasiado afuera. Y demasiado bajo. Miento que. Mantuvo a Dal en grandes ligas. Ahí va el picheo. Una recta. Y este es el primer strike. Dos bolas y un strike para Oscar. Omar Dal. Cuarto pitcher del equipo Caracas. Y cuarto en el inning. Recuerdo un juego que transmitimos a través de Benevisión. De los gigantes de San Francisco. Y los boyers de Los Ángeles. Un picheo de Omar Dal. Curva que se queda adentro. Tres y uno. Sobre Barry Bonds. Esa noche. Bond dio dos cuadrangulares. Y un doble. Y el picheo fue afuera. En la esquina afuera de Long. Y allí lo fue a buscar Barry Bonds. Y le dio el cuadrangular. Y yo le preguntaba a Dal. Que me hablara un poquito. De lo que fue ese batazo. Y me dice. Yo todavía no me explico. Cómo Barry Bonds. Pudo llegar hasta allá. Y alar la pelota. Y sacarla del parque. Y cuando le mira. Cuánto gana. Te explica por qué. Sí. Bien. El picheo trae el automático. Y la cuenta llega a una. Tres y dos. Y ahora. Hay que vigilar a los corredores. Porque con un zurdo bateando. Y tres y dos. Pueden salir a correr. No quiere decir. Que vayan a salir seguros. Hay un solo out. Vamos a vigilar los corredores. La primera está aguando atrás. Adelante. En segunda. El corredor Hunter. Que es un hombre muy rápido. Se separa Oscar. A Socar. Y está buscando. A ver. Señas. A ver. Él quiere saber. Si van a salir o no. Es una cosa importante. Para el bateador. Saber si van a salir o no. Los corredores. Sencillamente. Para estar más seguros. Es lo que está haciendo. Tres y dos. Se fueron. Va un rolling. Le va muy alto. Va buscando a la segunda. Pisa. Out. Tira primera. Doble play. Quieto en segunda. Decretaron quieto en segunda. Decretaron quieto en segunda. Pareció por un momento que había out allí. Pero vean ustedes. Va a un salto. Va buscando allá. Viene. Y decretó quieto. Y es quieto. Sin duda. El tiro primera. Y fue out en primera. El bateador a Soccer. Pongan el out. Del 4 al 3. Adelantan los corredores. A primera y segunda. Y con dos outs. Viene Raven. Vamos a ver. Si traen a Terry Clark. Deberían alejar. Que pudieran darle las 4 malas. Le van a dar las 4 malas a Raven. Pero contra el Espinoza. Viene de todas maneras a Terry Clark. Sí, claro. Bueno y ahora el primer picheo de Daal. Bien cerca. A pesar de que era intencional. Lo tiró bien cerca de Luis Raven. Más emoción. Bueno, increíble. Aquí el octavo inning. Magallanes arriba. Ahora en el marcador. Dos por una. Ahora, ¿de qué manera corrió García para llegar siempre allá a segunda? En el momento de la repetición. Cuando Cáceres toma el batazo. Parecía que era imposible que García llegara antes que Cáceres. A la almohadilla de la segunda. Y le llegó a segunda base García antes que Cáceres. Sí, señor. Marcó un deslizamiento unos 3 metros antes para llegar allí. Increíblemente. Aquí está la jugada de nuevo. Bueno, saldrá Regan otra vez. Vamos a ver. Ahí sale Regan. Ahí está la jugada en repetición. Fue quieto. Estuvo bien en la empaña ahí en segunda porque estaba sobre la jugada. Sale Regan. Va a venir el derecho del equipo Caracas. Y viene Terry Clark a hacerse cargo del box. Nosotros regresamos tan pronto esté listo el relevo de Terry Clark. Un hombre no dio bases. Y está corriendo en primera por Luis Raven, Richard Hidalgo. Richard Hidalgo corre en primera. Ahí tienen a Richard Hidalgo. Y hay corredores en cada una de las almohadillas. Hunter está en tercera. Carlos García en segunda. En primera Hidalgo. Y batea Álvaro Espinosa que tiene un doble impulsador de una carrera en tres turnos. Strike. Le tiró al primero. Le tiró amarrado. Un picheo que engañó por completo allí. Vean ustedes cómo engañó a Espinosa. Un strike para el bateador Espinosa. Hay dos outs. El juego dos aún a favor del equipo Magallanes en el principio del octavo inning. El picheo es un poquito afuera. Uno y uno para Espinosa. Este es el séptimo hombre que desfila por el joven en este inning. Hay dos outs. Una carrera anotada. Se han concedido tres boletos. Un hombre se envasó por error. Y hay un sacrificio. Encuentra Espinosa en unión. Ahí va el batazo. Duro foul. Peligroso el batazo. Segundo strike para Espinosa. Y pelota nueva a las manos de Terry Clark. Espinosa hoy tiene el 3-1 con una impulsada fundable. Bueno, y el señor Regan está a un lanzador de utilizar en este inning para empatar un récord. El récord de más lanzadores utilizados en una entrada es de seis. Y data del año 1956, este récord. Le va un foul la pelota al público por el lado derecho. Y la cuenta sigue en una bola y dos strikes. Es improbable que lo rompa. Sí. Que lo empate. Que lo empate, quiero decir. Sí, porque él debe morir con las botas puestas aquí con Clark. Como decía la película. Sí, lo que tú advertías anteriormente. A ningún manager le gusta traer a su relevista de cierre perdiendo el juego. Pero ha tenido que traerlo. Tenía que venir con él. Bola contra la tierra. La para bien Estela. Y se quedan los corredores en sus respectivas bases. Mientras que la cuenta se va a dos y dos. Ese récord fue del pampero contra el Valencia en un octavo inning el 29 de octubre de 1956. No es la casualidad que esté en el octavo inning también. Sí. Es que en los octavos innings es cuando el manager a veces tiene necesidad de venir con un pinche para cada bateador que venga. No son surdos y derechos envueltos. El lanzamiento, el umpire dice que sí, que le tiró. Se poncha Álvaro Pinoza para el tercer lado del inning. El umpire de primera es Kevin Lowry. Y este es, amigos, el tercer lado del inning. Que se va con una carrera, cero hits, un error, tres boletos y quedaron tres envases. Ahí está la reclamación del catcher. Consulta al umpire y el de primera le dice que sí, le tiró. Así se ha ido el principio del octavo. Y ahora los navegantes están ganando a los Leones dos carreras por una.